¿Hérableаз? Tu dice que estoy conectado pero no desde cuando Ni porque AHORA SI ESTOY primer La ultima vez, ahora mis ¿Me conectas maldita Tablet? Por favor No quiero que me conectes a esto todavía. Quiero que me conectes a Bill. Por favor. Cuánto problema. A ver... Vale, ahora sí. Conéctame al otro. Chao. Oh, perfecto. Hola a todos videovidentes y bienvenidos a un nuevo directo de Zombie Night Terror. Que por cierto... Iba a cambiarlo pero no me da cuenta. Pero ya está. Perfecto. A ver... Que todo vaya bien. Que me vaya... Maravitupendo. Como debe ser. Llego un poquito tarde. Pero no pasa ni nada. Llego un poquito tarde y no pasa ni nada. Llego un poquito tarde y no pasa ni nada. Empezamos ya. Oh. Controcero. Contro... Ctrl... Uy! Aquí es todo nuevo. No es ese otro. ¿Qué motivación no sacaría? ¿Qué motivación no sacaría? ¿Por qué no hay para compartir un enlace rápido aquí en el modo de gestión? Sí, no lo sé. ¿Por qué patata? ¿Copiar? ¿Copiar? ¿Espacio? ¿Copiar nube? Perfecto. ¡Hailo ahí! Bien. Todo más. Bien. Un día. Un día, todo se entiende bien. Hoy no es ese día, pero un día lo será. Pues nada, vamos empezando poquitito poquitito. ¿Dónde nos habíamos quedado omitir la intro? Ah, sí, no sé. Ningún zapi debe explotar. O escupir. Vamos a hacer el disco. Ah, no, ahí va. Matan a todos los supervivientes que buscan comida. Ah, en la salaría. Ah. Me acuerdo. Vale, creo que sé lo que debemos. Me tengo que joder muy fuerte. Eso es lo primero. Meterle a este la velocidad por 3. Pues espera. Explotar o escupir. Vale. No puedo. Y explotar tampoco. Uff. Esto va a ser... complejo. Vale. No. 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 Cuidaico, cuidaico. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Casi la caguen un poquito. Vale, perfecto. A ver. Que no caigan, por favor. Todavía no. Todavía no. Vale. A ver cómo vamos a hacer esto. Quizás este aquí. Vamos a probar. Había que llegar aquí saltando. ¿Cómo narices saltamos? ¿Verdad? Magia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más? O sea, a ver cómo narices saltamos. Estoy pensando cómo narices saltamos esto porque de verdad no se me ocurre. Complejo lo que... Vale. Mierda. A ver, sí. Vale. Vale. Hemos matado a... Todos. Solo queda una. ¡Ah! Vale. Solo queda una. ¿Cómo podemos hacer? Vale, esos están muertos, obviamente No voy a hacer como que no ¿Puedo gritar, en teoría? Vamos a ver Ponga la duda Venga, eso es Vale, a ver Quédate aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, tira para allá No quiero gastar demasiado Y voy a gastar demasiado Vamos a dejar por aquí A ver cómo hay Vale ¿No va a subir? No, no va a subir Y estos van a subir Vale, creo que ya tengo No, pues Vale No importa No pasa No pasa nada Correcto Correcto ¿Sabía yo? Sabía yo Vale Pausa en de aquí Correcto Correcto Escalada Perfecto Eso quería yo Eso quería yo, my friend Vale Fuera esto Creo que estos son inútiles En este momento Esos no son inútiles Vale Y tengo que lograr Que el bicho este La lleve para arriba Y la reviente con todas esas cosas O la tiré desde arriba O lo que fuere Vale 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 Vale, 30 Son Está mal Bien Salto Ya está Creo que no es necesario Pero A lo mejor sí Mierda Es necesario Tú Sigue corriendo Nadie te ha dicho el palet ¿No? Vale Vosotros Eos aquí Vamos a ver Ese está Tomamos saco Perfecto Este tampoco sirve de mucho Tomamos saco No pasa No No pasa No No pasa Tú deja menos aquí Por si acaso Ya está Tú Esto es más Tú ya no es necesario Vale Vale Pausamos esto Pero Quiero que vaya Al menos Tener las opciones ¿Sabes? Eso no es tan No era eso Lo que quería My friend Bien Para eso Queríamos A estos Pero no solo A estos También A estos Y aquí A su Meja Tú también Eres Inegresario Perfecto Pa' abajo Ah, muy guito Pa' abajo A ver Como narices Estoy que planear Las cosas Corre esta Vale De momento Se van a quedar aquí Un momentico Vale Si hago así Uh, perfecto Me da para uno Venga No llega No llega No quiero tener Que volver A empezar Esto Por favor A ver Si hago así Ah, tengo Crawler Me queda Vento Vale Convielos Pa' acá Va a haber un problema Si Pero no Aquí Vale Tú te vas Porque tú ya no eres Fresa Si me das Lo que me resulta útil Vale Vamos a meter aquí A un tío Que corra Mierda Uf Esto va a ir Bastante Vale Necesito aquí A uno Que salte aquí O Que rompa ahí Vale Tú fuera Vale Vamos a hacer A-A Vale Si rompe aquí Pasa algo Tú Tira para allá No pa' dejo Pausa Tú Y tú Necesito que huyas De aquí Cuanto antes O me sale más rentable Sacrificarte Sacrificarte Me sale más rentable Pausa Acrificarte Haces asado Y haces asado Asado Perfecto Veamos Tú No eres necesario No eres requerido Tú Atamago Vamos a colocar ¿Vale? Uno Aquí Apagar Y otro Overlord Aquí Apagar Y este Sería así Y ahora Estos dos Servirán de alimento ¿Qué? ¿Qué? Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Vale Bien, esto va a tardar un rato. Esta ya no va a volver. Bueno, me voy. El sitio es bueno. Perfecto. Sube, sube. Perfecto. Esto lo hago así por si acaso esta se viene para acá. Vale. Para asegurarme de que tengo de sobra, vamos a empezar a matar. Vale. Venga, venga. Otra vez. ¡No! Vale, pues eso está a salvo. Que viene. ¿Sabes qué? Que le den por saco. O sea, sinceramente, que le den por saco. Que le den por saco. He dicho que le den por saco. No me ha entendido esto. No me ha entendido esto. Ya está. ¡Hala! Esto es más fácil. Vamos a ver. Llegan hasta ahí. Voy a hacer lo más cerca posible para que no. Podemos haberlo conseguido, la verdad. Usted da igual. No me ha enterado de que ya había llegado gente. Perdón. Estaba tan centrado en lo mío. Voy a poner esto así para enterarme de cuando llegar. A ver. Hola a todos. El loco motosierras. Siempre me dio curiosidad. ¿Los youtubers son humanos? Depende. Yo a medias. Si los jugadores de League of Legends son humanos. A ver. Es que no es lo mismo. A ver. Es un jugador de League of Legends. Si es humano, en algún momento pierde su alma. Y si no, pues es el juego perfecto para él. Para. Para ser. Ser un. ¿Qué? ¿No acuerdan? Señor, hemos visto un pequeño pueblo a pocos kilómetros de aquí. Es interesante. ¿Tienes algo que valga la pena? ¿Tienen algo que vas? Solo alguna resistencia. Hemos perdido tres hombres. Líderes no sé qué, Rick. Ya veo. Iré a hacernos una visita. Demos más risa. Es verdad que llevamos 21 minutos. Y yo que creía que había tardado 5 de Walking Dead. Exactamente. A ver. Mata a Rick y libera a todos los zombies. A todos los zombies oprimidos del granero. ¿Cuál es tu aerodinámica? Eh, ¿cómo? Pues no sé. La que afecta al aire, supongo. No tengo una aerodinámica que afecte a la Tierra. No sé. ¿Enfecta al poblado matando a 30 humanos? Esto es el que me empieza muy rápido. A ver. Eso tiene sentido para mí. A ver. We have problems. Hello. Hello. Creo que esto nos habrá bastante. Claro que no tenemos poderes de ninguna clase, así que... A ver, ¿cuál es? Mata a Rick y libera a todas las zombies, vale. El granero imagino que es... Que es, no sé dónde es. ¿Esta granero? ¿Soy yo tonto? ¿Ama y estúpido? O sea, la respuesta es sí, pero... ¿Por qué es el resto de zombies en el granero? ¿Por qué no? Joder. Pensé que los podías subir de mi besión. No es ese tipo de juego. ¿Qué mal es este, Bob? Este supongo que será Rick. No lo hace ni un poquito el caso. A ver. Tengo un zombie por aquí. Tenía un zombie por aquí, pero no le he prestado atención. Así que no tengo zombie por aquí. Yo no explica muy bien tu entender. Mira y entender. A ver, esta tía que seguramente está desnuda. Y tanto de lo que está. Este, vale. Ya sé cómo tenemos que hacer esto. Sí. Debemos reiniciar. Tarda un poco en cargar. No sé si es porque tengo 80 cosas a la vez. ¿Es posible? No lo digo. A ver. A ver. Sí, sí, sí. Puff, fuff, fuff, fuff. Tú. Estos no tienen armas. Oh, no. ¿Qué ha pasado aquí? Uh. Falla por poquito. ¿Puedo hacer otro? No sé para qué, pero puedo hacer otro. Así que vamos. Ya está mal hacido. Perdón. Jejeje. No era ni necesario. Pero bueno, no importa. Uf. Que viene, que viene. Shh, shh. Que viene, que viene. Shh, shh. A ver. Vale. Es tonto. Se ha quemado a sí mismo. Es tonto. Es tonto. Tomar por saco. Vale. Toma ya. Vale. Vale. Creo que están más bien salvados. No sé qué me dice a mí. Aunque están más bien salvados. Vale. Yo vamos a ir haciendo. Ahora que soy en mí puedo ver cosas, pero tengo una duda. ¿Qué es eso de desactivar daño infinito? No toques, vale. Entre tu y yo. No toques eso. Mierda. No. No. Vale. Está cagado. Ah, toma posa. Vale. Vale. Esto es fuera. Perfecto. No toques ahí. Pero aquí sí. No, ahí tampoco. Ahí tampoco. A ver. A ver. Creo que hay que matarlo. Correcto. A tomar por saco. A tomar por saco. Perfecto. No, 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 no. Sí. No, 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 no. He hecho. Perdona, pero... Perdona, pero te he infectado cinco veces. No una ni dos. No, no, no. Cinco. O sea, ya estoy muerto. Ya no... Pero creo que no... No. A ver, ¿dónde tengo? Oh, tengo aquí uno. Es cierto. Casi, pero... Podría sacrificarlo para... Espera. Vaya. No, creo que no. La motosilva se flipa un poco. A ver. Venga. Aquí. A ver si tengo suerte. No tengo suerte. En fin. Empecemos otra vez. Creo que eso estaba bien ácido. Me parece. Habíamos de... Conseguir esto. Aquí no es necesario. Da la impresión. Vale. Venga. Venga, 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 venga. No, 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 no. Mierda. Sí que necesitábamos. Hemos perdido bastantes más de los que deberíamos. Esperamos. Teníamos ahora el borde ahí y no... ¡No! Vale. Que te mueras. Vamos a quitar esto de aquí. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Perfecto! Han llegado intactos. No me lo puedo creer. Vale. Vamos a moverlo para arriba. Porque es obvio que son necesarios arriba. No hay ningún... No. No. Eso está muerto. Quería haberle dado aquí. Pero parece que no. No importa. A ver, tú Echa para allá Tú echa Dar su prisa, por favor No sé por qué razón Pero estamos llegando más lejos que la otra No sé por qué razón El bicho este no puede ser Pero bueno Vale, a ver, tenemos un problema Porque nos hemos vuelto a quedar sin bichos Si nada De lo que me sale de los huevos Los zombies estos Es increíble Está muerto, está muerto, está muerto Me quedan dos ¿Qué dos? Este y qué otro ¿Dónde me queda otro? ¿Y ha sobrevivido? Es coño, ¿no? Vale, ya te quito No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Eso es. Va a ser que no, no sé. Vale. Aquí vamos a meter. Perfecto. Mierda. Aquí. Me cago en todo. Bueno. Está muerto. Estoy feliz porque pude comprarme el gas y si me lo paso, a lo mejor dejarán de decirme que no soy un true gamer. No lo sé. Yo no lo tengo. Yo es que tampoco soy un true gamer. A ver. A ver. La cosa es... ¿Por qué carajo funciona distinto en... Vamos a ver. Venga. ¿Ves? Venga. 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 ¿Ves? Ahora sí. ¿Por qué? Y puta idea. Pero ahora... Ahí. Vale. Venga. ¿Por qué se... ¿Por qué ahí sí se... Eh? Pero lo hace. Pero lo hace. En fin. La cosa es... Que vamos a quitar. A ver. Vale. No van a llegar. Y eso me es. Ahora va a que te pases. No han llegado. Corre. Pues nada. Vale. Tengo santo. Por alguna razón. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí y aquí. Podría haberlos cogido. Estamos muertos. Al cabo, pues. Correcto. Vale. Me parece que hemos llegado a un punto en el que... No. Uf. O a lo mejor sí. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Date prisa. Date prisa. Date prisa. O no me lo creo, tío. No me lo creo. Vale. Vale. Ahora, corre. Corre, corre, corre. Pausa. Perfecto. Pausa. Esto va a ser valoroso cuando... No me lo maten. Me lo maten, me lo maten. No me lo maten. ¿Dónde? ¿Dónde? Este de aquí. No. Me encanta cómo es que hay gente gritando de dolor y miedo y aquí está. Ah, lo puedes correr. Es que tenemos a otro mierda de esto. Necesito esto. Que no sé por qué el otro se volvió inmune. Así. Porque sí. Porque sí. Sí, sí, sí. Está muerto porque no puedo hacer nada con él. O sea que está muerto. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. A ver, una cosita. Un instante. Llevo media hora. Solo. Y solo hemos hecho dos niveles. Vale. A ver, tengo que ver entonces dónde narices pongo a las bichas. Pongo a matar a Rick. Aquí. Y ahora. ¿Cómo narices llegar hasta aquí arriba? Para que lo pienso. Vale, probablemente tenga que hacer así. Y sufrir. Probablemente. Vamos a dejar aquí y que vaya haciendo lo que tenga que hacer y ya está. Mientras tanto, tú coge este de aquí y tú aceras este. Lo haces tú. Vale. Y tú coges y le haces aquí. ¿Entonces así? ¡Ah! Tiene más vida. ¿A dónde te crees que va, my friend? ¿A dónde dice usted que va, señor? Ahí dice usted que va. Vale. Pues nada, no se preocupe. Yo me encargo. No, 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 no. Tengo que matarlos a todos. Me infecta el poblado matando a 31. Me voy a colocar aquí. Aún así. Vale. Creo que puedo matar a... Aceptar aquí a este. Y aquí a este. Así. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Vale. Todo aquí. Vamos a ver. Todo aquí. Pues nada, hemos perdido. Y todo porque Rick es extrañamente inmune. Me encanta cómo es que hay nada de eso. Pues nada, otra vez. Quizá desde aquí podría haber... Vamos a ver, vamos a intentar. Vale, vamos a hacer otra vez. Tú, ven para acá. Vamos a estar un poquito más... Centrados en esto. Vamos a ver. Vale. Aquí vas haciendo cositas y más. Vale. A ver, tú. Tú, 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 tú. Vale. Vete así. Vete así. Acá. Perfecto. Intentemos. Perfecto. Perfecto. Tú, desde aquí. Tú, 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 tú. Desde aquí. Vamos a colocar a otro de estos aquí. Haciendo... No, este no. No es este. Eso. Vamos a quitar a estos que no me van a servir para nada. Ahora mismo. Perfecto. Tú. Tú, ven. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, este aquí ya no me sirve. No, 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 no. No me la matas tú a mí. No me toques de un cojón. Perfecto. Tú. A ver. En primer lugar. Tú vete a tomar por saco. A ver, aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vale. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser aquí. Que si no, no, no. Perfecto. Toma puntería. Magnífico. Tú a tomar por saco. Sí, sí, sí. Tú lo que tú quieres. Ah, bueno. A tomar por saco también. Perfecto. Le doy. Perfecto. Ahora vamos a por el otro. Bien, 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 bien. Pausa. ¡Nieverda! No era lo que quería. Qué raro. Tú pa' acá. Ahora mismo me eres inútil. Y tú también. Es que no puedo. Vamos a ver. ¿Puedo hacer así? Sí, perfecto. Tú también me eres inútil. Porque te vas a morir ahora. De hecho, hay uno por aquí que no me ha muerto. Corre. He dicho que te mueras. No así, pero que te mueras. Sí, sí. Eso es una verdad. Ah, y respecto a los negocios que propusiste, no entiendo. Entonces, ¿me quitas los órganos y te doy mi dinero? Correcto. Correcto. Uy. Que no tengo hasta la vista. Y ahora, no veo las cosas. No veo las cosas. El chat donde está puesto. Te apuesto aquí. Perfecto. Perfecto. Pausa. No. Bien. Bien, 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 bien. Llega. ¿Me dan? No me dan. Pues nada. Me morí. Y todo porque no se ha... Ese no se ha quiso morir, ¿eh? Porque yo lo habría matado. En fin. Stunk. Exacto. Stunkísimo. Ahora que lo pienso. Si hago así... Hago así pausa. A ver. Perfecto. No me ha servido de nada porque no he matado a 30 personas. Todavía. Vale. A ver. Tú. ¿Puedes hacer... ¿Desde aquí algo útil? No. A ver. A ver. A ver. A ver. Que no sé a dónde te vas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada. No vamos a quedar atascados en este capítulo el resto de la eternidad. Esta vez me ha salido más o menos bien, mancha. Necesito a este cuanto antes. Vale. A ver. Me voy a quitar también a la de arriba. No. 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 K. Y. Así. Eso. Correcto. 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 otra vez no se ha puesto lo que es que no entiendo por qué no funciona tan bien pero como debería pausa esta tía venga, date prisa, date prisa, ahí, ahí va, vale, conseguido tú, ser de la verba uno aquí vale, otro verlo así vale pausa así así vale, tú vale, ahora sí lo ha hecho bien, mira tú qué cosas vale, tú tirársela a esta imbécil de aquí que no se note que estoy ya hasta las narices vale perfecto vamos a quitar a este vamos a quitar a este vamos a quitar a este voy a colocar así aquí, perfecto veamos, tú veamos, tú sigue vale, pausa vale, pausa vale, pausa vale, pausa oh, sepa que das ahí voy a flipar, flipo un montón con esta cosa a ver, dale a ese vale, este le dará a esos de aquí vamos a ver vale, vale, este me va a quitar a esto de aquí pausa vale puedo darle a la caperucita roja la puedo dar perfecto vamos a empezar a destruir como si no hubiera un mañana tú aquí vale uno aquí y otro aquí vale tú me vas a tocar los cojones así así me los vas a tocar así tú si hago así no, no llega así vale estos tipos aquí aquí y ya está vale ya tengo 30, ¿no? y tengo que matar infectar el poblado matando a 30 humanos ah, 13 tengo 13, ¿verdad? ahora está distraído con el nivel ¿podré robar el canal? ¡no! bueno, esto de aquí ha tomado un poco perfecto vale, a ver vamos a vamos a quitarlo esto si está aquí está tomando un saco no debe haberlo hecho más pero este sí vale, aquí perfecto perfecto vamos a ver venga, 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 venga perfecto dale tú perfecto ven aquí, ven aquí, ven aquí eh, se han activado a ver hay alguno más por aquí no, está esa de ahí que la vamos a matar en nada vale tengo aquí estos que no me sirven de nada tengo ahí a esos que me sirven de reserva vamos a ver vamos a ver perfecto 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 ven aquí a tomar por saco perfecto tu perfecto bueno se van a matar igualmente vale, a ver a ver Vamos a matar a todos y cada uno de estos imbéciles, ¿qué os parece, chicos? Tú fuera y tú fuera, por ejemplo. Y vamos a empezar a matarlos por este lado. Veamos. La invasión acaba de comenzar. Pero ahora, ¿eh? A ver, venga. Venga, venga, que este está, me parece que aún. ¡Ah! Perfecto, es el que se vaya a tomar por saco. Vale. Nos quedan seis. Seis nos quedan. Y me parece que ya no hay muchos tipos con armas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Me... Me... ¡Ah, sí! Vamos a ver, este aquí, este para acá, esto lo dejo aquí y vamos a reventar a esos tontos, vale, vamos a empezar escupiendo esto de aquí, vale, veamos, perfecto, vamos a hacer, ahí. No, 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 no hemos terminado, ciclo sin fin, vale, vale, siguiente, tú a tomar por saco, continuamos con segundo a tomar por saco, vamos a tener que quemar algunos de estos, pero no importa, ha merecido, yo creo, la pena, venga, perfecto, vamos a asado, 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 bueno, sí, asado, vale, voy a quemar a, no, 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 a este de aquí, y con este, vamos a hacer, este de aquí, y estos tardan, que tengan que tardar, perfecto, vale, si se acerca alguno dice por aquí, la tiene muy hecha, vale, veamos, este de aquí, está, ah, tomámos, este está muerto, tú ven aquí, mamá de favor, tú ven aquí, Vamos a empezar a romper cositas Ahora empiezo Vamos a hacer Un averlor de pa'ca Para que vaya en su Perfecto, así, así Así, así Vale, este es innecesario Vale, a ver si conseguimos lo suficiente Tú eres innecesario aquí, me parece No, quizás no Este de aquí fuera ¿Alguno más del que pueda prescindir? Me parece que no Ese de ahí los va a dejar Para los otros arroyos Vale, vamos a ir quitando Uno, uno y dos Vamos a ver Esto no, todavía no Bien Bien Tú Empecemos Vale, tú Una pa'ca Vale Vamos a acumularnos aquí Bien, bien En diez minutos En diez minutos va a estar loco Diciendo cosas del estilo Yo no la maté ¿Y ella se suicidó? Sí Efectivamente Vale, a ver Bien Perfecto Tuo aquí Tuas hacer un aquí Tú te vas a morir Bien Me pregunto Estos seguirán No Vale Entonces fuera Fuera Porque ya no eres útil Tú te quedas pa'ca Vale Tú Me vas a hacer Así Tú Me vas a hacer Aquí no necesito que estés abajo Pausa A ver Que viene Que viene Que viene Que no queda nadie Amigo mío Que no queda nadie Vale Tú eres inútil Y tú eres Así de simple Así de simple Vale Tú Ven aquí Ahora vamos a hacer Tú también eres inútil Vosotros no sois inútiles Aún Seréis Pero todavía no Vale Tú también Tú también eres inútil Tú También Es inútil Vale Vamos a poner aquí Un overlord Que va a estar Disparándole Uy Uy Vale Tú eres inútil Tú eres inútil Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto Tú vas a estar así Y vas a empezar Ya me estaba tocando las narizas Así que eso lo teníamos que hacer Ya que llegamos demasiado tarde para conocer a nuestros mismos amigos Lo curioso es que en esta ronda no hemos roto la pared y ahí está roto Curioso A ver No permitas que son No permitas que son Los edificios principales Son en el asunto Durante cuatro minutos Vale Vamos a ver La cosa es bastante simple Temporalmente Perfecto Vamos El edificio principal es este Están de a tomar por saco Así que Nada Vamos a colocar aquí otro Perfecto No quiero que estos se me maten No quiero que estos se me maten No quiero que estos se me maten Por aquí Y por acá No quiero que me salgan de aquí Y me salgan de acá Y aquí Perfecto Vamos a meter aquí a uno Y aquí a otro Y aquí Perfecto Perfecto Esto va a estar Todo va a estar guay Este Este Y este Van a ser Clangles Y este Y este Y este También De momento Vamos a hacer eso así Vale Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Y Y A ver Así Hay que ponerse estratégicos El paciente El paciente en peor La dice Llamarse ágil Y que está jugando A pesar de estar pegándose Cabezazos contra un PC Pero al menos Hay un PC Vale ¿Por dónde viene? Por ahí viene Perfecto Pues vamos a empezar Una buena investida Que nos paga Y con Y con Un gas De la vuelta Este Toma Vamos a Anda Y dos Pa'ca Y dos Pa'ca Y dos Vale Aquí lo mismo Creamos a este tío Y metemos una investida De tres pares de carajos Vale Ah, explotan Simplemente sus cabezas explotan Muy bien Eso siempre está guay Perfecto Eso es puntería Y lo demás Son Cilipolleces Vale A ver Vale Vas a convertirte En una gigantona Mira No 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 Ahora Vale Perfecto Vamos a ver Por aquí Por este lado Bueno Magnífico Me da la impresión De que no Vamos a poder A ver Hago así Si hago así Si Si hago así También Veamos Por aquí Por aquí Si 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 Perfecto La verdad es que no es el pequeño Perfecto. Estoy quedando sin nada, sin cosas. Conste en acta, tu señoría. Bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a usar a este. Vale. Vamos a usar a este. No puedo. Todo tiene su límite. ¿Pero desde aquí? Ah, desde aquí sí. Uf. Uf, uf, uf. Uf, 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 uf. Vale. Pausa. Segundo. No puedo. Pero con esto sí puedo. A ver, ¿por qué hace esto? Es que... Vale, pausa otra vez. A ver. Vale, con cuidado. Y con este, otra vez. Justo. Tal vez que sufrieran facturas. Que mueras. Mierda, se me van a ir todos. Sí y a todos. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Vale! ¡Otra vez que no! No sé por qué se hace doble clic solo. Así porque sí, por la buena. Está tenso. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Joder, que no hagas así. Ahora. Ahora. Y ahora. Perfecto. Vale, me voy a quedar sin nada. Pero bueno. Sí. Así. Vale, por ese lado está despejado. Siguiente lado. Ah, caro. Siguiente. Aquí. Perfecto. Vale, ese era innecesario. Vamos a hacer así para que no se vayan para allá. Tengo aquí todavía los tanques. Están por aquí. Perfecto. Vale, por aquí aún tengo franco tirados. Otra vez. Dos veces. Es que no sé qué pasa. Vale, ahora. Mis franco tirados. Aj. No. Qué mal lo he hecho. Vale. A ver si llego a esa ley. A ver. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Me he quedado sin bichos ya. Es una cosa. No llego. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vale, vamos a ver. ¿Puedo subir? Ahí. En teoría se supone que... Vamos a ver... ¡Uff! Estito en la... Si hago así... Pero si hago así... Aquí... A ver, Franco, tirada de los huevos... Toma el pozo... Evidentemente... Tú... Tú... Vamos... ¡Olé! Sí... Tú lanza cosita... Tú lanza cosita... Tú lanza cosita... Perfecto... ¿Cuál era la cosa? No permite... No importa la máquina... Ya... Ya no me quedan... Ya no me quedan cosas... Lo cual es... ¿Puedo hacer que corran? No... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... No sé qué ha pasado aquí... Pero me ha gustado eso... Ya que estamos los dos... ¿Algún día mostrarás tu cara? No... No... Vale... Vale... Creo que... Lo de zombies... Lo vamos a dejar por aquí... ¿Qué pasa? Lo he visto en negro justo cuando se cerraba ya... Vale... Entonces... Podemos hacerlo de siempre... De cerrar el directo y volver a abrir... Con... Legend of Keepers... ¿Os parece bien? ¿Os parece correcto? ¿Encuesta? ¿Encuesta? ¡Encuesta! Por cierto... Vamos... ¿Quién está...? O podemos hacer RAID... Que son las doce... Aquí... En... Mi... Cierra... Y de editar información... ¿Dónde tengo...? Para hacer encuesta... Eh... Aquí... Por qué modo... Por qué modo... Tal vez... ¿Vale? ¿Encuesta? Lo que necesito es este... ¿Encuesta? 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 Perfecto... ¿Entonces qué? Una pequeña encuesta, venga... ¿Encuesta nueva? ¿Qué hacemos? E... Ve... A... Forma... Leven... Over... Keepers... OR... PRIDE Porque no hay mucho más... Me llamo... ¡Empuestota! encuestar. Pues ya podéis votar cuando queráis. Estoy cansado. Hoy no ha sido un día mal bitupendo. Pero bueno, es lo que hay. Sergius, porque esté seguro que ha sido mi amigo basura. Tú también vota. Tú también. Que seguramente el que ha votado el único ha sido basura. Vale, que sí. Venga. Venga. Vale. ¿Qué hacen? Legends of Keeper. Vale. Pues voy a cerrar el directo y abrir otro nuevo. ¿Vale? Así que por favor no os vayáis. Porque vamos a estar otra vez aquí. Y para los de YouTube, pues yo quería Legends. Pero como es gratis, haz lo que tengas ganas de hacer. Si estás cansado siempre puedes cometerse poco. No. Eso es mal. Porque no te puedes arrepentir. Bueno, el caso que para los de YouTube, gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y para los de Twitch, pues nos vemos en un segundo. Chao. 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 Gracias.